La mantequilla para el piso Está hablando en alemán Y vos, de alemán, no sabéis ni decir salchicha Pero es que molleja, Luisa ¿Quién te dijo a vos que yo no hablo alemán Si lo hablo fluido y rajado, es que molleja? ¡Mi alma en medio! ¿Y dónde aprendiste vos a hablar alemán fluido y rajado? Ajá, cuando nos vinimos de Maracaibo para Caracas ¿A dónde fuimos a vivir? Ven, ¿cómo no me voy a acordar a dónde fuimos a vivir? Ven, si nos fuimos a vivir a San Martín Ajá, ¿y en qué esquina de San Martín nos fuimos a vivir? Pues en la esquina de Pepe Alemán Bueno, Pepe, fue el que me enseñó alemán a mí Es que molleja de alemán hablaba Pepe Alemán Callate, callate, Erpidio Ve que el delegado alemán va a decir unas palabras Ve, Erpidio ¿Y ahora qué fue lo que dijo el delegado en alemán fluido y rajado? Luisa, vos no ponéis atención Lo dijo clarito Que las nadadoras alemanas las mejores son las de estilo pecho Ve que molleja Y que ya viene el mesonero alemán A tomar el pedido de la comida olímpica que nos vamos a meter Ve, ve, ve Llegó el mesonero, llámalo, llámalo Oto, Oto Oto ¿El mesonero se llama Oto? Yo no sé si se llama Oto Pero le estoy diciendo que Oto traguito me trae cuando trae la comida, ve que molleja Oto, Oto 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 Mi esposónquen Oto Tené la mohámbrónquen, ve que mollejónquen Queremos un parrillonquen Pero con morcillónquen y chorizonquen Con tu ponquen y guasaca conquen Si podéis también traete el mundongónquen Con arepónquen Yo te paso el a propinongén Ve, Erpidio Este mesonero como que no te entendió ni papa del alemán fluido y rajado que vos habláis Lo que pasa es que este mesonero debe ser de otro lado de Alemania. ¿De dónde? ¿De Berlín? No, de la colonia Tobar. Pero si lo voy a decir en estilo alemán. Ya vais a ver que me salió en Tirol. ¡Ven! ¡Olé, olé, oto, olé! ¡Que la nube a parir, olé! ¡Una parir, olé, olé! ¡Con ya un cor, olé! ¡Y tú has acabado, olé! ¡Y que eres un montón con gre, olé, olé, olé! ¡Y también te doy tu propio... ¡Vos debéis gozar un mundo con el viejo marayo este que... cuando empiezas a coger... ¡Se te debe por ti a los ojos y a la puta! Es que no me provoca decirle nada hoy. Por mi madre santa, esto es una sola falta. Vos lo único que te sabe la palabra en alemán es desnárdel. ¡Eso es lo único que te sabe, vieja Bartola! Y vos... ¡Ves, esa es la cosa, ya vos estás jubilado de aquí para abajo, Martín! Yo también, esto es una falsa. Esto es una falsa. Ve, ya vas a ver. Vení acá, mi vida, vení acá. ¿Cómo te llamáis vos? Mili. ¿Mili qué? Mili, vamos a donde tú quieras. Está bien. Ven, sobre todo esto. Vengan acá, mis chicas bellas. ¿Cómo se llaman ustedes, mis lindas? Si no te nilo. Ajá, eso quiere decir, si no tenéis cobre, ni lo piense, papá. ¡Muchacha! Se me va. Señores, a esta gente, lo que nos friega es la panta Jolsen.